Es martes, segmentazo con Marrero, poco importan los huracanes, aquí están los meteorólogos de la verdad, oye a nosotros no nos para nadie, no olvídate de eso, a recogerse, bienvenido maestro, gracias maestro, un gustazo que esté con nosotros, efecto dominó, el fracaso militar de Putin en Ucrania está afectando la imagen del líder chino ante el partido comunista, el líder chi quería hacerse el muy fuerte ante los suyos poco antes del congreso del partido comunista, pero el tiro le ha salido por la culata y aquí está Marrero para explicarnos el por qué, es terrible porque él planeó una situación y un escenario que ni él mismo se ha imaginado, ahora Europa está mandando un aviso hoy urgente, grave con el tema del gasoducto, ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, lo que pasa es que hay una gran dependencia, China está pidiendo agua por señas ahora para petróleo y ellos dependen enteramente de Siberia 2, del poder de Siberia 2 que sería el Keystone XL chino que quieren construir ahora para proveer insumo directo, línea directa a China y no dando la vuelta por la costa del este como están haciendo, entonces ese gasoducto es fundamental porque China es el principal contaminante a nivel mundial, Sánchez Gras, el 37% de toda la contaminación ambiental es responsabilidad de China y están usando carbono. Y hoy se está hablando de un posible sabotaje. Sí señor, sí señor, hay evidencia a nivel satelital y de imágenes y todo que sugieren el empleo de tropas de operaciones especiales en puentes y infraestructura crítica para la misión rusa. No por gusto lo está denunciando Alemania. Exactamente, exactamente, en estos momentos se la están jugando todo, fíjese que Ucrania es la joya de la corona desde el punto de vista de recursos, siempre he planteado que más allá de la geoestrategia y de la geopolítica y más allá de lo militar, esto ha sido una guerra económica, económica, de corte económico. Esto es una gran mentira desde el principio. Sí señor, estamos hablando de que las joyas de la corona realmente Ucrania es el país con mayores recursos en toda Europa y toda Eurasia. Por ejemplo, usted está hablando de que es el primer lugar en superficie de tierras cultivables, el primer lugar de exportaciones de girasol, el tercer lugar en producción de patatas, de papas, el cuarto lugar en producción de centeno y exportación de maíz, los granos, algo que interesa a los chinos. Por otro lado, el gas natural, el cuarto lugar a nivel mundial en gas natural, el quinto en hierro y titanio y seguimos por ahí. Una larga lista. Marrero, entonces, todos los analistas que han estado hablando de la guerra de los cañones, las escopetas y los drones, han estado perdiendo el tiempo hablando de armas. Aquí se está hablando de cash, de dinero. Aquí lo que cuenta es el cash, maestro. ¿Cash? Aquí lo que cuenta es el cash y fíjense que los chinos están... Aquí la situación de Xi, que hasta hace pocas horas en estos días, pensábamos... Bueno, a hoy, precisamente... Se ha estado especulando que estaba una detención en su casa domiciliaria. Sí. Y es que está pasando algo en China que aquí solamente en el segmentazo se van a enterar, y es que en China se está dando una purga muy parecida a la de Ochoa en Cuba. Dios. El señor Xi se ha estado limpiando las manos, como Pancho el piloto, no como Poncio Pilato, está ahora queriendo limpiar su imagen porque ha gastado demasiado dinero en la iniciativa del Brick and Road Initiative, de la nueva ruta de seda digital. Se ha gastado un millón de millones, saquen cuenta, un trillion. O sea, estamos hablando de un millón de millones, no mil millones, un millón de millones. Y entonces le están diciendo, aguanta, ¿dónde está el resultado y el retorno sobre la inversión? Él quiere ir para un tercer término ahora. Lo habían declarado líder eterno del partido. Quería cambiar la constitución incluso de China. Y ahora lo esconden y hoy lo asoman. Hoy lo asoman porque los rumores eran demasiado. Pero yo creo que existe una fuerte posibilidad de que una facción del Comité Central del Partido Comunista... Una facción de millonarios. De millonarios. Y encabezados por el general Cuatro Estrellas, igual que el grupo de Tex en Cuba, la misma cosa. Perdón, el grupo caesa. La misma cosa. Dan un golpe. Li Kiao Ming es el líder de cuatro estrellas, general del ejército y miembro del Partido Comunista Chino, del Comité Central, que es el principal contrincante de Xi en estos momentos. Y lo están culpando por la debacle económica de China como resultado de su política de cero tolerancia ante el COVID. De hecho, hablábamos aquí precisamente en el segmentazo que se había trasladado la producción del iPhone y de otros grandes productos tecnológicos a Vietnam y a la India, precisamente por el problema de los insumos y del debilitamiento de la cadena de suministro que se ha dado en China. Maestro, ¿pero cómo se borra un líder eterno? ¿Matándolo? Es que... Oígame, ¿de qué manera? Cuando usted me declara eterno, ¿cómo me desaparece? Bueno, como a la usanza del general Lin Piao, que lo limpiaron también. Lo limpiaron también. Exactamente. Así, los chinos juegan al fast pitch, o sea, juegan pelota dura. Y es interesante porque, fíjese, estamos hablando de que se anunció al fin de los preparativos del Congreso ayer, precisamente, se dio a conocer la lista de delegados al evento y ya habían confirmado la participación de Xi, pero hasta hoy, apenas, hace una hora, hace unas horas, anunciaron que él estaría participando y lo sacaron públicamente. O sea, estaba en Ascuas. Maestro, hay un mapa, hay una gráfica importante que quiero poner en pantalla para que usted nos explique aquí, concretamente, esto que se está viendo aquí en pantalla ahora mismo. Esto es fundamental. Estamos hablando de prácticamente el mapa más importante desde el punto de vista geopolítico y económico en el mundo, porque en esa parte del mundo estamos hablando del gasoducto Power of Siberia número uno, que es la línea que está ya existente, que trae el oleoducto, el petróleo desde Rusia a China, ¿ok? La que están construyendo ahora es para atrechar camino, ¿ok? Esa otra la empezaron en el 2019 y ya la tienen prácticamente, están alimentando por el norte del país a China. Ahora quieren meterse con una línea directa, ¿ok? Y cortar camino a través de Mongolia con una línea más directa y eso es lo que está de por juego con esta guerra ahora. Tienen que terminar eso y ellos están preocupados de que no van a tener acceso a granos, los granos que están en Ucrania. O sea, ahora los más interesados en que la guerra termine son los chinos. Los chinos están diciendo dale suave a los... Y un Putin debilitado, ¿cómo puede afrontar esta crisis mundial? Eso es lo interesante porque ahora China estaría en mejor posición para reposicionarse como una posible segunda potencia mundial, ¿ok? Y muy cercana a Estados Unidos. Pero aún así estamos hablando de China, China tiene creo que el PIB a 7 trillones y Estados Unidos está a 21 trillones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de que todavía hay camino por recorrer y actualmente la crisis inmobiliaria en China y el debilitamiento de la economía los está poniendo en una posición muy difícil y ellos tienen que recuperar terreno. Todo el dinero que hicieron en la pandemia se le ha ido en la crisis inmobiliaria en su mayoría. Además, esto es un cuento porque tampoco son tan amiguitos, son como enemigos íntimos. Hay muchos intereses entre potencias y ninguno quiere bajar la cabeza. Eso de que China me está apoyando es un cuento, Camino. Es el cash, es el dinero, es el dominio económico y ser potencias a nivel mundial. Oye, donde único tú puedes entender esta explicación es aquí porque esto es una clase exclusiva del martes en el segmentazo con Marrero. Solo aquí te explicamos los temas así, de la A a la Z. Como siempre es un placer, maestro. El placer es mío. Que me acompañe, qué gusto, qué lujo. Esto es aquí nada más. Señoras y señores, vaya para que respiren, pausa y volvemos.